¿Alguna vez se han dado cuenta que en la actualidad el cine y la televisión viven atrapados en el pasado? La verdad que muchas películas que hemos visto cuando éramos niños han vuelto a la vida porque muchos directores se les ingenió hacer remakes, revivals o incluso secuelas de estas películas. ¿Y por qué sucede esto? Muy fácil. Utilizan un recurso que a veces puede ser bueno o malo. Y este recurso se llama la nostalgia. Introducido en el cine y la televisión, esto genera un gran rango de audiencias en muchas partes del mundo. La verdad que la nostalgia puede ser un recurso bien utilizado como mal utilizado. Pero que de alguna manera y con promoción y publicidad podemos llegar a mucha gente. Y esto le va a generar algo adentro, tanto en el corazón como en el cerebro. La nostalgia a veces es un sentimiento muy cálido que se mantiene dentro de nosotros porque hemos visto algo que nos ha sabido como parte de nuestra infancia, parte de nuestra juventud. Algo que a la larga nos va a generar un sentimiento muy bonito. Es por ello que muchas de las películas que hemos visto actualmente, tanto como Jurassic World, It, Stranger Things, por ejemplo, ya hace un tiempo salió El Rey León en live action y muchas de las personas les generó ese sentimiento de nostalgia. Ya que de niños quizás han visto El Rey León pues animado. Entonces ese sentimiento de nostalgia utilizado tanto por las productoras de películas o incluso por la misma televisión que hay series, por ejemplo, que hemos visto durante años y quizás sacan algún remake o algo por ahí, quizás una revista sobre ciertos temas, nos genera esa importancia. Podemos incluir también en este tema los libros. La verdad que hay muchas historias que podemos ver en todo este tema y algunas inconclusas, pero siempre nos van a dejar un recuerdo dentro de nosotros. Y es por ello que nos generan nostalgia también los libros. Y quizás de aquí a unos 10 años algún director que ha leído también ese libro cuando era más joven dice, hey, yo voy a hacer una película de estos libros. Y se manda con una película. Y muchas personas, como su edad de él, pues dice, oye, van a hacer una película sobre esto. Vamos a verla. Porque ese libro también yo lo he leído. Y me genera una nostalgia y quiero ver cómo lo han hecho. Y pues la persona que lo empieza a hacer, o sea, se luce y hace una hora maestra del libro. Es por ello que la nostalgia también se puede ver en los libros. Porque muchos libros, obviamente, pueden ser películas. Hay muchos directores que toman libros como esencia de lo que va a ser su película. Incluso toman la misma historia que está ahí y la plasman, pero audiovisualmente, ¿no? Y así como esto, la verdad que hay muchas situaciones de nostalgia que nosotros podemos ver tanto en la televisión como en el cine. La nostalgia es un recurso muy utilizado en el mundo del cine y la televisión. La verdad que esto nos genera melancolía, alegría, tristeza, pero recordado de una buena manera. Esta situación nos hace prever tanto lo que hemos vivido como lo que podremos vivir. Nos hace empatizar con personajes en libros, en películas o series, como también sentir nuestra identidad propia dentro de un producto audiovisual. La verdad que todo esto es importante para que nos hagan sentir como alguien especial. Todo esto de la nostalgia se está viendo como una estrategia comercial actualmente. La verdad que muchas personas anhelan con ver ciertos personajes y ciertas historias que nos han hecho sentir vivos por un momento, ¿no? O recordar nuestra infancia, ya que esas conexiones nos hacen sentir mejor. O recordar ciertos momentos en familia, con amigos, o con alguna persona especial que hemos visto esa película. Incluso con nosotros mismos sentimos bien. Y es por ello que nos llama la atención este punto. Bueno, espero que les haya gustado el video. La verdad que déjenme en los comentarios cuál es su película o serie en televisión, o incluso ahora pues serie en Netflix que muchos están viendo. Bueno, aunque Netflix pues es un poquito más actual, ¿no? O sea, no es tan apasado. Pero díganme en los comentarios cuáles de esas series o películas les ha causado mucha nostalgia. Y si es que en un momento han sacado un remake, y si les ha gustado el remake o no les ha gustado, pero de alguna forma les ha generado algo aquí como que una emoción de nuevo de ver a estos personajes y tal, ¿no? Lo mismo generó Star Wars, ¿no? Por ejemplo, cuando metieron Han Solo, ¿no? Y todo eso. Pero luego vimos que la trilogía pues no era tan buena. Y así de ejemplos como ese, déjenme en los comentarios. No se olviden de dejar un like, suscribirse al canal si les gusta el contenido. También compartan con sus amigos para que vengan a comentar también cuál es su película que les genera nostalgia, este recurso tan utilizado a veces, actualmente más que todo. Y nada, conmigo será hasta un próximo video. Se me cuidan, chau chau. ¡Gracias!